Hola, mi nombre es Cristian Aracena, director general del conjunto folclórico de la Universidad Arturo Brat. Nuestro conjunto es uno de los grupos más antiguos de la ciudad, cumpliendo este año 34 años de trayectoria, difundiendo lo mejor de folclore, tanto chileno como latinoamericano, junto a todos estos jóvenes estudiantes.